¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay están las soltaritas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ujujú! 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 ¡Sabor! Báilalo, cántalo, báilalo, cántalo, báilalo, cántalo Báilalo, cántalo, báilalo, cántalo, báilalo, cántalo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! ¡Agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Ujú! 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 ¡Noche, noche! ¡Agua y té! ¡Para todos los preferidos! ¡Ujú! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Con ganas, con ganas ¡Qué bonito! ¡Sabor! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres zurras por el dueño del salto! ¡Blovo! ¡Blovo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Qué bonitas las palmas! ¡Ah, con ganas, con ganas! ¡No han almorzado bien, creo! ¡Hay más pachamanca! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 bravo, bravísimo. Qué bonito, qué bonito. Salud, salud.